¡Hola, hola! Soy Pau y en este video les voy a estar contando la triste historia de Marlene, un adolescente que cuando tan solo tenía 19 años de edad, le sucedió una tragedia terrible. Trato de hacer los intros más cortos, así que voy a dar todos los anuncios muy rápido. Síganme en mi Instagram, síganme en TikTok. Tengo un canal de libros, tengo un canal de vlogs. En el de vlogs estoy más activa, en el de libros no mucho, pero aún así de vez en cuando voy a publicar videos. Tenemos miembros del canal, que es una comunidad muy bonita donde tienes algunas ventajas, como ver los videos un día antes, entre otras cosas. Y también YouTube agrega una nueva función donde le puedes donar a un video, a un creador. Así que si tienes dinero y me quieres apoyar, lo apreciaría mucho. Ayudas a que siga haciendo este tipo de contenido. Pero si no tienes dinero o simplemente no quieres hacerlo, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por ver los videos. Gracias por todo el apoyo y por sus comentarios tan bonitos. Y ahora sí, comencemos con esta historia. Marlene Ochoa nació el 16 de noviembre de 1999. Su mamá se llama Raquel y su papá Arnulfo Ochoa. Marlene nació en México, pero cuando era pequeña, junto con su familia, se mudó a Chicago, Estados Unidos. Con la esperanza de cumplir el sueño americano, ganar más dinero y que sus hijos tuvieran una mejor educación. Describan a Marlene como una persona hermosa, alegre y que tenía muchos sueños y aspiraciones. Era muy social, siempre estaba riendo y era una persona muy positiva. Siempre veía el lado bueno de las cosas. Era muy estudiosa y su sueño era poder ir a la universidad. Además, tenía otras aspiraciones o sueños, como por ejemplo, quería ser cantante o diseñadora de modas. Cuando Marlene tenía 15 años, conoció a un chico llamado Giovanni López. Desde que lo conoció, se enamoró de él y comenzaron a ser novios. Un año después, Marlene descubrió que estaba embarazada. En 2016, nació su bebé Joshua, y al año siguiente, Marlene y Giovanni se casaron. A pesar de ser madre adolescente, Marlene no se rindió, quería seguir luchando por sus sueños. Y cuando su hijo era un poco más grande, ella regresó a la escuela para poder terminar sus estudios. Pero era algo muy complicado. Tanto la escuela como ser madre exigían mucho de su tiempo y concentración. Pero ella no se rindió y siguió esforzándose. Sabía que sus estudios eran un sacrificio que debía hacer por sí misma y para poder darle un mejor futuro a su hijo. Sin embargo, las cosas se complicaron aún más. Cuando, en 2018, Marlene quedó embarazada de su segundo hijo. Marlene estaba feliz de estar embarazada de nuevo. Pero al mismo tiempo, estaba preocupada y nerviosa. Porque sabía que sería aún más difícil criar a dos hijos y continuar con sus estudios. Se unió a un grupo en Facebook llamado Help a Sister Out. Que en español se puede traducir algo como ayuda a una hermana. En este grupo, mujeres embarazadas de la comunidad se ayudaban, se daban tips de maternidad, tips para el parto y ese tipo de cosas. En general, era una comunidad muy bonita en la cual las mujeres se apoyaban entre ellas. En este grupo, Marlene conoció a Clarissa Figueroa, de 46 años, quien era madre de dos hijos. Tenía una hija de 24 años, llamada Desiree, y un hijo de 20. Lamentablemente, murió de causas naturales en 2018, lo que le ocasionó un gran dolor a Clarissa. Estaba destrozada por haber perdido a su hijo. Unos meses después, en octubre de 2018, Clarissa anunció que estaba embarazada. Sus amigas se sorprendieron mucho al escuchar la noticia. Porque Clarissa ya tenía 46 años. Un embarazo a esa edad puede ser muy riesgoso. Además de que supuestamente, Clarissa se había operado para no tener más hijos. Pero Clarissa parecía estar muy emocionada. Y se la pasaba publicando estados en Facebook sobre su nuevo bebé y su embarazo. Publicó esta foto del eco. Y también fotos de la cuna. Donde puso en la descripción, Una de sus amigas le preguntó que cómo iba a tener un bebé si se había operado. Pero ella dijo que había revertido la operación hace unos años. Y que estaba muy emocionada de que su bebé naciera en mayo del año siguiente. En el grupo de Facebook de maternidad, Clarissa publicó ¿Quién se alivia en mayo? ¿Dónde están las mamás de mayo? El 5 de marzo de 2019, Marlene publicó esto en el mismo grupo de Facebook. Hola chicas, voy a darle a luz el 10 de mayo. Y aún necesito comprar varias cosas para mi hijo. Como actualmente estoy en la escuela y pagando mis estudios, No puedo comprar el resto de las cosas que me faltan. Porque estoy corta de dinero en este momento. Marlene les pidió que si tenían ropita que le pudieran donar para su bebé. Al igual que cobijitas, ese tipo de cosas que sus hijos ya no utilizaran. Clarissa le respondió esto. Mi hija tiene mucha ropa nueva que su bebé nunca usó. Te la puedo dar si quieres. Marlene le preguntó si le podía pasar su dirección para recogerla. Clarissa y Marlene comenzaron a hablar regularmente. Poniéndose de acuerdo para poder verse y que le entregara las cosas del bebé. Quedaron de verse el 1 de abril en la casa de Clarissa. Marlene estaba muy agradecida por su generosidad y apoyo. Así que accedió a ir a su casa. Sin saber que Clarissa tenía otras intenciones. Unos días antes de que Marlene fuera a la casa de Clarissa, supuestamente Clarissa tuvo una conversación con su hija de Cire, donde le dijo que si estaría dispuesta a ayudarla a matar a una mujer embarazada y cortarle la panza para poder robar a su bebé. De Cire se quedó en shock. No podía creer que su mamá le estuviera preguntando eso y después se negó. De Cire le contó a su novio, quien dijo que llamaría a la policía. Cuando Clarissa vio que su plan para que su hija la ayudara a cometer este crimen había fallado, ella se comenzó a reír y dijo que solamente era una broma. El día que Marlene llegó a la casa de Clarissa, conoció en persona a Clarissa, a Cire y al novio de Cire. El novio después dijo que cuando Marlene llegó a esta casa, Clarissa y Cire comenzaron a actuar de una manera rara y sospechosa. Y que incluso se iban a otra habitación para poder hablar en privado. Como la situación estaba muy sospechosa y no era normal que Clarissa y Cire estuvieran hablando de esa manera y estuvieran como secreteándose cosas, el novio de Cire la apartó y le dijo a su novia que si le hacían daño a esa chica, o sea Marlene, él iba a llamar a la policía. Cire le dijo que no iba a pasar nada y que solamente estaban tramando una broma por ser el día de los inocentes. Marlene no sabía lo que estaba sucediendo y se comenzó a sentir incómoda. Así que tomó la ropita de bebé que le regalaron y se fue. Unas semanas después, el 23 de abril de 2019, Marlene se encontraba en la escuela cuando le llegó un mensaje de Clarissa, el cual decía que tenía más ropita para regalarle, además de una carriola para el bebé. Marlene le dio las gracias y le dijo que pasaría por las cosas más tarde, antes de recoger a su hijo de la guardería. Alrededor de las 3 pm de ese día, Marlene fue vista saliendo de la escuela para ir a casa de Clarissa. Esa fue la última vez que se le vio con vida. Pasadas unas horas, Giovanni, el esposo de Marlene, recibió una llamada. Era de la guardería. Las maestras le estaban informando que nadie había pasado a recoger a su hijo. Giovanni se preocupó mucho porque esto nunca antes había sucedido. Comenzó a llamar a Marlene, pero no podía comunicarse con ella. Después le llamó a otros familiares y amigos de Marlene para ver si alguien tenía noticias de ella. Pero nadie había hablado con Marlene desde hace horas. Todos estaban muy preocupados por Marlene, pero también comenzaron a pensar que ella tenía casi los 9 meses de embarazo, entonces tal vez estaba en algún hospital y que había entrado en labor de parto repentinamente. Giovanni y sus familiares comenzaron a llamar a todos los hospitales del área para ver si Marlene se encontraba ahí. Pero lamentablemente no pudieron encontrarla. Ya era de noche y aún no había noticias de Marlene. Giovanni estaba muy asustado y pensaba que algo malo le había sucedido a su esposa. Pensó que había tenido un accidente o algo así. También se le pasó por la mente que tal vez alguien le había hecho daño, pero pensó que ¿quién podría herir a una mujer embarazada? Aparte, Marlene se llevaba bien con todas las personas. Era una persona muy carismática y no tenía problemas con nadie. Así que no había ningún sospechoso de quien pudiera haberla herido. Por lo que decidió llamar a las autoridades e intentar poner el reporte de desaparecida. Cuando los oficiales comenzaron con la investigación, el principal sospechoso era Giovanni. Ya que en casos similares, casi siempre el culpable es el esposo. También la familia de Marlene comenzó a sospechar de él. Pensaron que tal vez él le había hecho algo malo y estaba tratando de cubrirse y parecer inocente. Giovanni se sentía muy mal por la desaparición de Marlene y además se sentía herido de que sospecharan de él cuando nunca antes la había herido y siempre la había amado y tratado bien. Cuando Giovanni fue a la estación de policías, lo primero que hicieron las autoridades fue interrogarlo y le hicieron un test de polígrafo para asegurarse de que no estuviera mintiendo. Entiendo que al principio todos son sospechosos y me parece bien que lo hayan interrogado, pero creo que esa no era la manera ni el momento, porque la prioridad debería haber sido buscar a Marlene en ese momento cuando se enteraron que estaba desaparecida. Debieron de estar publicando sus fotos, tratar de encontrarla en vez de estar culpando al esposo y hacerle test para ver si está mintiendo. Creo que perfilaron a Giovanni como el culpable muy rápido, sin tener evidencia, solo por ser el esposo. O tal vez porque es un hombre latino en Estados Unidos de clase baja. Después de que Giovanni pasara la prueba de polígrafo, él les pidió que por favor buscaran a su esposa. Pero los oficiales le dijeron que no podían comenzar con la búsqueda hasta después de haber pasado 72 horas, porque Marlene era una mujer adulta. Deberían quitar esos protocolos de espera porque todo el mundo sabe que las primeras horas son indispensables para encontrar a una persona. Pasando las 72 horas, Giovanni regresó a la estación de policías para poner el reporte de desaparecida. Pero dijo que las autoridades aún no lo estaban tomando en serio. La familia de Marlene estaba frustrada y desesperada, por lo que decidieron contratar a un investigador privado quien los ayudara a encontrarla. El investigador descubrió rápidamente que Marlene había estado hablando constantemente con Clarissa antes de desaparecer. Leyó toda su conversación en Facebook y vio que ese día, el día que Marlene desapareció, había quedado de ir a su casa por la tarde. Giovanni le informó a la policía sobre esta conversación y los oficiales fueron a la casa de Clarissa, pero ella no se encontraba en su domicilio. Pudieron contactarse con Desiree, la hija de Clarissa, quien le dijo a las autoridades que su mamá se encontraba en el hospital porque acababa de dar a luz. Cuando los detectives estaban inspeccionando el área, encontraron el auto de Marlene estacionado a unas cuadras de la casa de Clarissa. Pero cuando fueron al hospital para hablar con Clarissa, ella dijo que Marlene nunca llegó a su casa, que sí se habían quedado de ver, pero que nunca apareció. Y dijo, solo la he visto una vez y fue el primero de abril. Los detectives comenzaron a sospechar de ella. Descubrieron que Clarissa estaba en el hospital internada, pero no por haber dado a luz. Pero su supuesto bebé sí estaba internado en el hospital. Le hicieron pruebas de ADN, las cuales revelaron que Clarissa no era la madre del bebé y que Giovanni era el padre. Inmediatamente, la policía consiguió una orden de cateo para inspeccionar la casa de Clarissa, donde los oficiales encontraron grandes cantidades de cloro y otras sustancias para limpiar detergentes que supuestamente se utilizaron para quitar manchas de sangre. También se encontraron los restos de la ropa de Marlene que había sido quemada, además de pequeñas manchas rojas de sangre en el baño, pasillo y en la sala. Después descubrieron el cuerpo de Marlene, escondido en la basura en su patio trasero. Al lado de su cuerpo también se encontró un pedazo de cable que había sido utilizado para estrangularla. Los oficiales interrogaron a Desiree, quien confesó haber ayudado a su madre a quitarle la vida a la adolescente embarazada. Dijo que cuando Marlene llegó a su casa, le pidieron que se sentara en el sofá. Le dieron un álbum de fotos familiares para distraerla. Mientras que Clarisa se puso detrás del sofá y con ayuda del cable comenzó a estrangularla. Marlene actuó rápido e intentó poner sus dedos entre su cuello y el cable para quitarlo y evitar que la ahorcaran. Pero fue cuando Clarisa le gritó a Desiree, no estás haciendo tu trabajo. Fue entonces cuando Desiree formó parte del plan y comenzó a quitar sus dedos del cuello para evitar que tocara el cable y le sujetó las manos para que no pudiera defenderse. Clarisa siguió jalando fuertemente del cable alrededor de unos 4 o 5 minutos hasta que Marlene perdió la conciencia. Después Clarisa tomó un cuchillo y cortó la panza de Marlene para sacarle al bebé. Luego llamó a 911 para pedir ayuda. Dijo que acababa de dar a luz en su casa y su bebé no estaba respirando. Los paramédicos llegaron rápidamente al domicilio pero no entraron a la casa porque Clarisa los estaba esperando afuera. Los dos fueron llevados al hospital de emergencia donde los doctores notaron que Clarisa no tenía señales de haber dado a luz recientemente. Pero los doctores no dijeron nada en ese momento porque la prioridad era salvar la vida del bebé. Clarisa siguió pretendiendo que el bebé era suyo e incluso comenzó una página de GoFundMe que es una página donde pides donaciones por alguna causa. Clarisa estaba intentando juntar 9 mil dólares para los gastos médicos y funerarios del bebé porque dijo que su bebé estaba muy enfermo y no viviría por mucho tiempo. Peter, el novio de Clarisa, compartió el link de la petición en su Facebook. ¿Dónde puso? Mi hijo es un luchador, ha llegado muy lejos pero no le queda mucho tiempo. Está en soporte vital, tiene muy poca función en el cerebro. Nació el 23 de abril de 2019 a las 6.39 pm. Giovanni y la familia de Marlene estaban completamente destrozados cuando se enteraron de la terrible noticia. En los reportajes de noticia donde los entrevistan, Giovanni y la mamá de Marlene exigen justicia, pidiendo que los encargados de haberle quitado la vida a su hija, paguen por lo que hicieron. Su familia estaba rezando para que el bebé se recuperara. Lo llamaron Yadiel, que es el nombre que Marlene le había escogido. Pero lamentablemente, el pequeño bebé murió después de unas semanas. El 15 de mayo, Clarisa y su hija de Cire fueron arrestadas y les pusieron cargos de homicidio y secuestro. Mientras que el novio de Cire, Peter, fue arrestado por encubrimiento de homicidio. Los tres se declararon inocentes y fueron encarcelados mientras esperan su juicio. El 1 de noviembre de 2019, Cire dio a luz. Pero no se reveló más información acerca de esto ni el género del bebé. Han pasado tres años desde el terrible crimen y no hay más actualizaciones del caso. Ni mucho menos se ha sentenciado a los culpables. Pero la familia de Marlene sigue exigiendo justicia por ella y para su bebé. Es un caso muy triste. Me enojé mucho al estarlo investigando. No puedo creer cómo una persona es capaz de eso y cómo piensa que es un buen plan. Obviamente iban a sospechar de ella porque iban a encontrar las conversaciones. Aparte, antes de conocer a Marlene ella ya había dicho que su hijo iba a nacer en mayo cuando nunca estuvo embarazada y de dónde iba a sacar ese hijo. Seguramente no pensó antes de actuar y actuó de una mala manera tal vez porque estaba dolida por el duelo de su hijo porque su hijo acaba de fallecer. Todos lidian con el duelo de manera diferente. Imagino que perder a tu hijo debe ser uno de los dolores más fuertes de todo el mundo sino que el más fuerte pero no por eso vas a actuar de esa manera. No por eso le vas a quitar el bebé a alguien más ni vas a terminar con la vida de una mujer inocente que era tan joven y llena de vida y tenía muchos sueños por cumplir. Y esta fue toda la información acerca del caso. En la parte de los comentarios por favor déjenme su opinión porque me encanta leerlos. Si te gustó el video por favor dale like. Si no has suscrito debes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te diga notificación cada vez que suba un nuevo video. Si me quieres seguir en mis redes sociales aquí está apareciendo mi teoría mediocre en el cual no publico nada interesante pero si me quieres ir a seguir eres bienvenido a hacerlo al igual que mi Instagram donde definitivamente me tendrás que seguir porque subo fotos bonitas y estoy un poquito más activa en mis historias. Los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Bye!